¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Tristes Noticias para Emma García. Atención porque la presentadora digamos que está en pánico, tiene muchos temores debido a la marcha de Raúl Prieto, el querido director de Mediaset, que tras desavenencias con la productora con Cuarzo, digamos, ha sido fichado por Mediaset y su futuro pasaría por grandes realities e incluso por la vuelta a Sálvame, cosa que no ha gustado mucho el presentador Jorge Javier, pero bueno, eso ya es otro tema. La cosa está en que todo parece indicar que va a haber cambios en Viva la Vida, ya no solamente por el director, sino porque la directiva estaría planteándose incluso la cancelación del formato, por los costes y por la crisis publicitaria, o al menos que eso fuera una medida temporal hasta que las cosas se normalizasen, ¿no? El programa tiene audiencia, ha mejorado en las últimas semanas, meses y yo creo que sería un grave error, pero cierto es que tampoco tiene unos datazos que no justificasen una cancelación temporal. Los fines de semana no son días de mucho consumo, no es que se gane mucho dinero con los anuncios y encima con la crisis publicitaria los ingresos son bastante bajos, ¿no? Así que un programa de las condiciones de Viva la Vida de tantísimas horas, con tantísimos fichajes colaboradores del nivel de las campos, pues digamos que tendría sentido la medida de cancelar el programa temporalmente, dejando a Emma sin trabajo, ¿no? Así como suena, que estoy seguro que como tiene un contrato también importante, la llevarían a otro lado y ya estaría todo solucionado. Pero es verdad que Emma García está preocupada porque ve que las cosas se están complicando y la marcha de Raúl es algo muy serio y es el primer indicativo de que podría incluso saber algo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pensáis de Emma García? ¿Qué pensáis de Viva la Vida? ¿Veis el programa? ¿No lo veis? ¿Comentar? ¿Opinar? Darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!